qué onda carnal después de que su amigo pachuco traemos otro vídeo de destiny pues bueno en esta ocasión les traigo las noticias del cual se dieron a conocer el día de hoy por medio de today at bungee y pues bueno ellos nos acaban de hacer oficialmente que la luz se va a incrementar a 400 el cual día yo creo todo el mundo sabía pero bueno esto va a caer junto con el modo heroico que va a estar en línea a partir del 18 de octubre a las 10 de la mañana tiente por el tiempo del pacífico para la raid así que es oficial la red va a caer a 400 y pues bueno esto va a traer una actualización la cual es la 2.4.1 y pues bueno todo esto va a cambiar un poquito de la manera de cómo jugamos en destiny y cómo obtener más que nada la luz recomendada o incrementar nuestra luz y pues bueno dijeron que lógicamente las cosas que nos van a otorgar hasta 400 de luz o más o menos la luz más fuerte que nos pueden dar es los ocasos los engramas exóticos las pruebas de ocires el cristal el estandarte de hierro lógicamente los cofres que usan llaves del esqueleto y así como pues bueno la raid heroica entonces esas 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 formas nos van a otorgar luz hasta a 400 así que muy abusados con eso también dijeron que bueno una luz para por lo menos llegar a 385 van a ser de arkham forge también van a ser la prueba de la lista de crisis de siva y también los engramas legendarios esos nos van a otorgar una luz hasta 385 y pues bueno al parecer con todo esto los cambios también los ocasos van a cambiar con luz mínima de 380 lógicamente yo creo porque si nos van a dar algo o para llegar a 400 lógicamente iban a cambiarla así como los artefactos y los dos van a caer un poquito menos pero lógicamente estos van a llegar más por las facciones o o o y o acumulando más reputación por eris así que pues bueno esa es la luz recomendada que se va a hacer es oficial el 18 de octubre a las 10 de la media tiempo del pacífico cuando llegue el modo heroico de la raid y pues bueno todos estos cambios se van a llevar a cabo así que carnales ya saben ocasos engramas exóticos pruebas de ocires crisol estandarte de hierro la raid y los cofres con llaves van a llegar a 400 así como a 385 de luz va a ser el arkham forge la lista de de crisis de siva engramas legendarios y pues bueno también el ocaso va a incrementar a un mínimo de 380 de luz así que pues bueno muy buena suerte canales eso es lo que nos dijo banji y pues bueno ya saben su amigo pachuco se despide hasta la próxima así más bajas